Como ella anda, siento que quiero tocar su cuerpo, su boca me llama, quema, fuego lento Recuerdo que ya noche estoy yo en la playa, y después no hacemos besitos en mi cama Ahora me dices que no vas a volver Hola ratoncillos, bienvenidos un día más al canal Yo soy Ana y bueno, si has llegado a este vídeo por casualidad te invito a que te suscribas aquí abajo Y que actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos Por aquí abajo te dejo mis redes sociales, donde más estoy es en Instagram Y bueno, hoy me veis así con estas pintas porque acabo de grabaros el vídeo, mi rutina facial de día Así que bueno, digo, voy a grabar la introducción así, tal cual, como veis Y nada más, voy a explicaros un poquito Os voy a comentar que hago yo con mi cara desde que me levanto Hasta que me maquillo un look diario para salir a la calle Y dejadme abajo un comentario si queréis otro vídeo de estos Pero con mi rutina de noche, de como me desmaquillo todo esto Así que bueno, nada más, si os interesa pues quedaros a verlo Bueno, como podéis ver me acabo de levantar y lo primero que hago es colocarme como esa especie de diadema Que me compré en un baza chino, pero bueno, en Aliexpress seguro que hay miles Y bueno, me lo coloco así para echarme un poco el pelo para atrás Y que no se me quede la marca de la goma y todo eso Y así pues poder lavarme la cara bien Lo primero que hago es mojar un poco una toalla con un poco de agua Y pues me quito las legañas y las cosas así pues ya de rimer y cosas de esas que haya tenido por la noche Y nada, me la paso así un poquito por la cara también Y me la seco seguidamente Una vez que me he lavado la cara pues paso a cepillarme los dientes Porque ya pues he desayunado y demás Así que bueno, me cepillo los dientes bien Y eso es lo que hago a continuación Me enjuago la boca Y me voy a lavar la cara con un jabón Que bueno, siempre os lo enseño pero es que me encanta el olor Es un esfoliante súper suave y así pues quito un poco las células muertas Que he tenido durante la noche Y bueno, es que me encanta, es súper suave Me deja la piel muy bien Y es que eso, a pesar de ser un esfoliante no raspa casi Entonces para uso diario está genial Como veis hay los huesecitos del esfoliante Que son huesecitos de melocotón creo Y de albaricoque Y bueno, me enjuago la cara Me la seco con la toalla Y ya está, eso es lo que hago Otra cosa que yo utilizo es el Pep Start este de Clinique Y es un alisador que me lo aplico antes de echarme el maquillaje La verdad es que no me gusta nada el olor que tiene Tiene un olor un poco raro Pero luego en la piel ya se queda y no huele a nada Entonces es como un alisador de cara Que te alisa los poritos y tal Entonces para maquillarte pues va genial Ahí tengo mi neceser de maquillaje Y empiezo por la base de maquillaje líquida Os voy a enseñar eso, mi rutina facial de por las mañanas Tanto el lavado como mi maquillaje Y bueno, a mi me gusta extenderme el maquillaje con los dedos Porque me queda mejor No sé, he probado la Beauty Blender Brochas Y es que no me gusta el efecto que da Creo que me coloco mejor el maquillaje con las manos Y así que no se me quede ningún parchecito Ni nada de eso Pero el cuello también me gusta ponerme Para que no se note el corte Y bueno, seguidamente me pongo el corrector Que es el de Catrice El número 10 Es un tono súper clarito Pero me encanta Porque como veis Yo estoy blanca totalmente Entonces me lo pongo por las ojeras Por las aletas de la nariz También me suelo poner Alguna imperfección que tenga ese día O lo que sea Como veis por ahí Y nada Me lo rastreo también con los dedos Que se quede súper uniforme Porque me gusta que se quede pues bien La verdad que no hay mucha diferencia Entre la base Y como veis El corrector Porque más o menos Es que estoy más blanca que la leche Pero bueno Después Lo sello con unos polvos Ahí estaba usando todavía Que me quedaban los de Makeup Revolution Pero ahora he vuelto otra vez A los de Catrice Porque bueno Os dejaré un vídeo ahí Donde los saco Los nuevos que me he comprado otra vez Y bueno Me extiendo con Es una esponjita Y me gusta como se queda ¿Veis? Ahora sí me gusta como se queda el efecto Con los polvos Me pongo también Colorete Que es uno muy parecido Al de África De W7 Pero es de la marca Freedom Y bueno Nada Me lo aplico así Un poquito Y ahora voy a hacerme Las cejas Primero Primero me las pinto Es de la marca Beauty Big Bang Que me enviaron Y la verdad Que me va bastante bien Y bueno Me las pinto así Un poquito ¿Vale? Me trazo algunos pelitos Y demás Y luego Me paso Ahora Como vais a ver ahora La brochita esta Para peinarlas Porque así Se quedan Como muchísimo mejor Mira Ahí está Que por el otro lado Tiene la brochita Y se queda muchísimo mejor El peinado Y las cejas Lo sé Me gusta Ahora voy a hacerme El eyeliner Que muchísimos Me preguntáis Pero es que es súper difícil Con mi cámara Y mis utensilios Grabar Como me hago el eyeliner Pero bueno Más o menos Creo que ahí se puede ver No tiene nada de misterio Yo utilizo De estos que son En pincelito Como veis Súper finito Finito Que hacen los trazos Súper bien Y nada Simplemente Me hago así La forma del ojo Hasta que llego al final Y luego cambio el trazo Empiezo como Desde arriba la ceja Y lo uno Con lo que tengo Con lo que tengo Ya hecho Y luego ya Pues nada Retoco Más o menos Se me quedan casi siempre igual Pero bueno Y bueno Ahí me estoy poniendo Un poco de lápiz de ojos Que le tengo que sacar punta Porque está ya en las últimas Y me lo aplico Hasta la mitad del ojo Y ahora Me pongo una máscara De pestañas Que ahora bueno Estoy usando esa de L'Oreal Que es la de Look Manga Y la verdad Que me gusta mucho Como queda Yo es que como sabéis Tengo muy pocas pestañas Y mi drama Con las pestañas Pues sigue Sigue estando ahí Pero bueno Como veis Más o menos Yo que sé Os podemos salir del paso Y ahora pasamos Al iluminador Siempre me lo pongo En la puntita De la nariz En el arco también De la nariz Y bueno También me la suelo poner A ver Donde me la aplico primero En el arco de cupido Siempre Efectivamente Ahí Y encima de los pómulos Para dar luminosidad Al rostro Me lo extiendo Así un poquito Con los dedos Para que no se quede El trazo tan feo Antes usaba en polvo Pero como no había Me cogí este Que es unicornio De Essence Y bueno Va bien Va bien En las fotos Queda muy bien En persona A lo mejor Queda un poco peor Pero bueno Me lo aplico así Con los dedos Y normalmente Si pues eso Si voy a salir a comprar O lo que sea Me aplico simplemente Un bálsamo labial No me pongo Nada Y bueno Ya está Este es el resultado Bueno ratoncillos Pues hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Y es eso Dejadme abajo Un comentario Si queréis La rutina Facial de noche Para ver pues Con que productos Me desmaquillo Que utilizo Esponja O no Y demás Así que bueno Nada Que os mando Un besazo enorme No olvidéis Compartir este video Con toda la gente Que queréis Para que llegue a más gente Y os mando Millones de besitos Y nos vemos En el próximo video Adiós